Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino que nadie en la talla se terminaron. Para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brillo yo de amor. Le di mi corazón, pero el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino que nadie en la talla se terminaron. Para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado, su ley es respetar, pues mi vida deshizo. Con sus mandatos, al llevarse a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras, derramo en mi paz, por la barra querida, que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos, mi adiós posterero, le doy con toda mi alma, mi bendición. Y al darle a mis amigos, mi bendición. Y al darle a mis amigos.